El 13 de mayo, la Virgen María Bajo de los cielos, acobate iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A tres pastorcitos, la Madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El santo rosario, constantes rezas Y la paz al mundo, el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haces penitencia, haces oración Por los pecadores, imploras perdón Ave, ave, ave María 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 Ave, 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 ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias.